El día menos pensado Me levanté como el oso Y me miraba al espejo Y viejito pero sabroso Tenía un arrocito en bajo Y nos fuimos de vacilón Hombre y salió con antena Que susto el que me pegó Que tal que a uno le pase Hombre como al pobre Toño Que apenas metió la pata Le torcieron el madroño Me dicen viejito verde Yo soy como el picabloro A la que le entre el cuento Piquito que ya me voy Cuando voy donde hay mujeres Que eso a mi si que me gusta Porque cuando se me arriman Ay si que me arde la cusca Aunque con cara de abuelo Aquí ninguna se escapa Sea gorda o sea blaca Le pego su revolcada Y si no miren la tuti Como lo mueve Ya pierde la vega El bongolo de la fiesta Yo andaba de escoba al lado Con mucha preocupación Pensaba si no fue el guaro El compa me coronó Mujer que otro haya dejado No casa pa' matrimonio Te ponen cantaletosas No las aguanta el demonio Conversando con mi novia Me propuso matrimonio Le dije no estás ni tibia Te falta pelo pa'l moño Llegue toda la que quiera Que yo le quito el antojo Aquí donde me ve mi hija Viejito pero sabroso Cuando voy donde hay mujeres Eso a mi si que me gusta Porque cuando se me arriman Ay si que me arde la cusca Aunque con cara de abuelo Aquí ninguna se escapa Sea gorda o sea blaca Le pego su revolcada Música Música Música